Hola, yo soy Lucas Iubelli, tengo un invito muy especial para usted, para participar de un evento gratis online, a donde yo voy a enseñar desde el cero hasta el pastel de bodas. Vamos a enseñar también técnicas de marketing, cómo usted vender sus pasteles. No lo pierdas, ¿sí? Vamos a enseñar la masa, el relleno, el ganache y las nuevas tendencias de la repostería, que son rosas de chocolate. Entonces, clique en el botón acá abajo, entre en mi grupo de WhatsApp y por ahí vas a recibir todas las informaciones. Fíjate que empezamos ahorita el día 6 de diciembre.